Hola, soy Laura Quintana y quiero hablarles de mi último libro, Política de los Cuerpos, recientemente publicado por Editorial Hertel. Vivimos tiempos difíciles de vulnerabilidad a flor de piel, de radical exposición a la incertidumbre, de precariedad agudizada. Evidentemente, estas condiciones no se dan de la misma manera en el norte y en el sur global, ni en las localizaciones desiguales que atraviesan estos lugares. Pero las personas del común nos estamos sintiendo hoy en día desprotegidas, inseguras, y esto tiene que ver con dinámicas del capitalismo que habitamos, que han desmantelado derechos y garantías sociales, que justamente permiten reconocer la manera en que los cuerpos, en la medida en que son vulnerables, frágiles, codependientes, necesitan de marcos de protección, de marcos de apoyo, de marcos de cuidado, que justamente sostienen la vida. La crisis que vivimos hoy nos muestra que necesitamos repensarnos, que necesitamos una radical transformación. Política de los cuerpos se introduce en esta necesidad, la apuesta a una transformación de las coordenadas de sentido, a pensarnos de otro modo, a introducir otras narrativas y otras formas de imaginarlos. Para ello se sirve el pensamiento de Ranciere, ya que ha encontrado en él una enorme potencia de experimentación. La apuesto por una parte a producir una interpretación del capitalismo que habitamos, que acentúa la manera en que éste produce múltiples efectos de desposición. Desposición no sólo de territorios, de lugares, de tiempos, desposición de capacidades, desposición del deseo de transformación. Porque el capitalismo que habitamos nos ha convencido que la realidad que vivimos es una realidad insuperable, es una realidad que es como es. Y esto ha traído consigo la proliferación de múltiples figuras, que simplemente que sienten que deben quedar arrojadas a la reiteración de lo mismo. Figuras como la del cínico narcisista, que simplemente reitera lo que es. Figuras como la del escéptico descreído, que piensa que el capitalismo ha capturado por completo el deseo. Figuras como la de la persona que se siente completamente indiferente, en que en realidad se sienta muy dolida por todo lo que vive. Figuras como la de aquel que siente odio y resentimiento. Y eso se muestra en sus decisiones políticas, en la manera en que a veces, o muchas veces quizás, vota por opciones que redundan, que acentúan su propia precarización. Política de los cuerpos le cuesta pensar que la transformación no sólo es posible, sino que es necesaria. Y por eso acentúa en la idea de emancipación. Para ello, propone una interpretación inédita del pensamiento de Jacques Rancière, que deja ver la importancia que tiene la dimensión corporal en su obra. Se trata sobre todo de recorrer lugares y experiencias de emancipación que permiten componer dispositivos en los que estas prácticas emancipatorias pueden producirse. Política de los cuerpos le da una gran importancia en la manera en que se dan interrelaciones estéticas y políticas que permiten que los cuerpos puedan transformarse a sí mismos y producir no sólo otros arreglos existenciales, sino otras instituciones para organizar el mundo compartido, para producir lo común. Una apuesta fundamental del libro tiene que ver justamente con la manera en que las prácticas emancipatorias pueden producir lo común, pueden reinventar lo común. Creo que esta es una apuesta fundamental en los tiempos que vivimos, en los tiempos de privatización del mundo que están trayendo consigo la destrucción del planeta. Hoy más que nunca es fundamental repensar lo común. Y esta es también una apuesta muy importante en la textura argumentativa de política de los cuerpos. Espero entonces que puedan leer, compartir, debatir este libro, incluso ahora en tiempo de confinamiento, en donde algunos tenemos el privilegio quizás de poder iniciar viajes intensivos del pensamiento que nos permiten estar en otro lugar, incluso encerrados en cuatro paredes. Quizás esta ha sido una manera también de empezar a reimaginarnos el mundo, a pensar cómo pueden darse otras posibilidades de sentido que son necesarias hoy más que nunca.